Temas inéditos, Grupo Reinicio, dice Me sale a buscarle a la vida Porque sobresalir quería Tuve mucho tiempo y lo logré No me dejé tumbar y por nada Por más tierra que me aventaran Eso me sirvió pa' crecer La vida se mira desde arriba Muchos me decían así es la vida Con las ganas yo me levantaba Porque no quería estar en la banca La mente al camino sin llantitas Siempre supe que podía Y se nos hizo vicio Por un grupo Reinicio Muchos caminos sin salida Buscando siempre los de orilla Muchas veces me tropecé Son los que están No falta nada Si la carreta se atoraba Por los míos siempre conté La vida se mira desde arriba Muchos me decían así es la vida Con las ganas yo me levantaba Con las ganas yo me levantaba Porque no quería estar en la banca Una vista del camino sin llantitas Siempre supe que podía Ah, 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 ah ah, 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 ah. ah, 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 Gracias.